Bueno, en este video me gustaría hablarles un poco de lo que es el re-test en el test de vender. El re-test es un método pos-administración. Muchos lo usan, otros solamente cuando se ven indicadores sintomáticos o psicopatológicos en el test de vender. Particularmente, el criterio, nuestro criterio es el siguiente. Es importante la administración del re-test siempre. Pero vamos a explicarles cómo lo pensamos. Una vez que el evaluado termina la fase de copia, que es el dibujo, se hacen tres preguntas. Una primera pregunta es decirle, digamos, de estos dibujos, cuál es el que le resultó más sencillo de hacer. Y bueno, una vez que nos contesta, digamos, después le preguntamos, bueno, ¿y cuál es el que mayor dificultad te presentó? A veces puede ser generalmente que elijan aquel en el que borró, aquel en el que estuvo como más inquieto, como con más autocrítica o, por ejemplo, diciendo que no le quedaba tan bien o que no le salía o que le era difícil. Una vez que tenemos esas dos preguntas, pasamos a una tercera. Bueno, ¿cuál crees que se parece menos o que no está tan similar a la figura que tenías que copiar? Y ahí es interesante porque, bueno, a veces pueden no elegir nada, decir que no, que le parecen que están todos bien. Otro es decir que hay unos cuantos, digamos. Entonces le pedimos que elija alguno que le considere que le gustaría hacerlo nuevamente. Acá tenemos que articular dos cuestiones. Por un lado, lo que la persona, el evaluado, haya elegido, pero también lo que aquella figura que a nuestro criterio, por nuestros conocimientos, digamos, de este test, nos permiten pensar que no está bien realizada. Por ejemplo, en este caso tenemos algunas dificultades en la figura 3, dificultades en la figura 4, que no sé si se llega a ver, pero tuvo muchas dificultades con la curvatura, borró muchas veces. En la 3 también borró un montón. En la 5 hay un desplazamiento de la tangente, igual que acá en la tangente de la 6. Bien, entonces vamos a suponer que pueden pasar dos cuestiones. Que el evaluado no tenga idea o no diga que no, que le parece que está todo más o menos bien. Más allá de que a veces hay realmente algunas que son muy sintomáticas y que se ven muy diferentes en tamaño, en la forma en que se hacen las ambulaciones, etc. Entonces lo que le decimos es que le vamos a dar una nueva hoja y le vamos a dar. Le vamos a pedir que reproduzca tal o cual. A veces puede coincidir que la que él eligió es la que nosotros hubiésemos elegido. Pero si no sumamos a las que él eligió, la que nosotros consideremos que es importante. Normalmente son dos o tres figuras, ¿sí? Esto que nos permite evaluar la autocrítica. ¿Por qué? La autocrítica y los recursos de mejoramiento del yo. Por ejemplo, en esta lámina 3, que teníamos algunas dificultades con las angulaciones, porque ven que están más obtusos, más redondeados. Fíjense que la mejoró, pero a la vez mantiene todavía un poquito menor, pero es mucho mejor la distribución espacial entre fila y fila. Pero sin embargo aumentó su tamaño. En la 6 sigue manteniendo el lugar de corte, que en realidad debería ser acá, lo hace acá. Esto nos permite ver si mejoró la capacidad del problema actual, que sería lo que no pudo hacer bien, por ejemplo, lidiar con los impulsos en la figura 3, con lo agresivo, y su capacidad de recursos yoicos actuales. Actuales.